Él, alábale con nosotros al Rey de Reyes, y Señor de los Señores. ¡Jóvenes más que vencedores, levanten sus manos arriba! Fue tu amor y tu poder, el que sanó mi corazón, ahora fue mi sol, mi libre sol. Me apretaste para ti, pusiste de tu voz en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Fue tu amor y tu poder, el que sanó mi corazón, ahora fue mi sol, mi libre sol. Fue tu amor y tu poder, el que sanó mi corazón. Sobre mí, me hace confiar en ti. Fue tu amor y tu poder, el que sanó mi corazón. Fue tu amor y tu poder, el que sanó mi corazón. ¡Jóvenes más que vencedores! Y a su nombre No hay nada que dé más Felicidad hoy mi Señor Que estar al lado tuyo Dios Y contemplar tu grande amor Solo tú podías ser Aquel gran rey con gran poder Que dejó su verdad Por dar en los libertad Y debo miles de naciones Que hoy cantan a tu nombre Y me unan esas voces Para darte gloria al Rey Y cantas santo Santo, santo, santo Y me ser santo Santo al Rey Y cantas santo Santo, santo, santo Y me ser santo Santo, 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 santo see yourate on me ¿Eres santo, santo, dotia, santo, 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 santo? Cuyo Dios esclavó por amor Tú te mostró, llenas mi corazón Lengua y nación se apostará a ti, oh Dios Cuyar el cordero y a la gloria y el honor Gózate, vamos lanzando Grito de júbilo, grito de guerra Mi amado me ama, y me dijo amada ven conmigo Tu invierno ya pasó, y esa sola yo le hice a mí Ya no se puede llorar, ya la tierra se murió de flores Ya se escucha la canción, es la voz de santos de ti Y hoy dando viaje a ese amado ven, ya la vida es fragancia Y hoy dando viaje a ese amado ven, la primavera desoló Y hoy dando viaje a ese amado ven, la vida es fragancia Y hoy dando viaje a ese amado ven, la primavera desoló Levanta su voz con nosotros Y hoy dando viaje a ese amado ven, la vida es fragancia Y hoy dando viaje a ese amado ven, la vida es fragancia Y hoy dando viaje a ese amado ven, la vida es fragancia Y hoy dando viaje a ese amado ven, la vida es fragancia Y hoy dando viaje a ese amado ven Morremos adorar de cara a vos, la vida es fragancia Y hoy dando viaje a ese amado ven, la vida es fragancia Y hoy dando viaje a ese amado ven Corrimos adorar de cara a cara ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!